Continuamos con el tema porque diversos sectores de la vida nacional apoyan también la decisión del presidente Abinader de no habilitar en el país refugios para haitianos como solución a la situación de inestabilidad en el vecino país. Nuestro compañero Sandy Cuevas con los detalles. Gracias efectivamente al indicar que debe ser una medida inrenunciable por parte del gobierno dominicano. No aceptar asilos ni campos de refugios haitianos en el territorio dominicano. El presidente del Instituto Duartiano considera que el país ha trabajado en favor de esa nación como nadie. Es una medida correcta, es la defensa del interés nacional. Eso es una manera de preservar la integridad nuestra. Para Wilson Gómez la posición que ha asumido el presidente Luis Abinader es correcta de demandar en reiteradas ocasiones que la comunidad internacional se integre a la búsqueda de una solución para Haití. En el caso singular de Haití necesitan un acompañamiento y una ayuda. Ahora a la República Dominicana no se le puede obligar a asumir un solo refugiado. De su lado Pelegrín Castillo entiende que el desorden que ha provocado bandas haitianas en distintos puntos de esa nación ha sido provocado por los propios organismos internacionales. De que se está cometiendo un crimen internacional. Esas bandas no son bandas, son grupos paramilitares que están empleando técnicas terroristas. De acuerdo al coordinador y vocero de la Unión de los Trabajadores Cañeros, Jesús Núñez, el presidente Abinader con la negación de creación de refugios en el país de ser necesario, cataloga como es observada la situación. El presidente Luis Abinader lo que está es exacerbando las cosas. Aquí en la República Dominicana hay una fuerza armada, hay una tecnología de punta que tienen los organismos de inteligencia, que es imposible que aquí vengan bandas. Al mostrar preocupación, tanto Pelegrín Castillo como Wilson Gómez indicaron que para realizar repatriaciones no es necesario un pacto nacional como lo sugirió el presidente Abinader. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.